¿Cómo estás jugando? Piano, güey, vétale a ver. Bien, tú. Joder. 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 ¿Por qué siempre dices eso? Sorry, wey, soy humano Arr ¿Qué tenía que ver eso? Es que, wey, le estoy echando De kit, wey, buen trabajo, o sea Está siendo bueno, wey Ok, vamos con la otra perra Arre que les insultaba a las pobres Ellas no se hacen nada, wey O sea, es ultra El que las hizo malas, wey Maldito ultra, la concha de su puta Arre, groser Llama ultra, wey Arre A mí te calla, wey Te llamo heche Arre Esta parte es muy fácil Y muero, ¿no? Te quedo más probable Te quedo más probable Bueno, la última Arre Seguí insultando Uy, maldita Uy, ¿cómo pasé? Tienes, que pes檎éus Unes, que te golfe Oh dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Supongamos que lo pase En serio Morió al final Justo apareciste tú Es que vete a la vera ¿Qué puede decir? Murió al final Me pareció como Evil Jules Ah sí Evil Jules Murió muchas veces Pero él sufrió más ya que Ya lo estaba jugando en hard, o sea la había seguido en medio Se lo pasó todo de nuevo Así que se estrope No, arriba Bueno la parte final me gusta demasiado porque todo es randa Tercera vez que llevo acá Esa me suerte Luna Love Arrrr Si me pasó esto y llegáis a comentar un insulto hacia Luna te baneo Porque ya me lo imagino de Marucha Soy Luna es mi novia Son hijo de puta Son hijos de puta Ah sí, yo respeto mucho a Luna Sí Ya me lo voy a pasar Voy a acabar la música Y sí Ya me lo pasé Y me ventiló a Sabio Yaya, acabé la Beta Bueno falta el extra boss ¿Por qué quiero destruir el Zay? Muy fácil 245 mrs Señorita Miko ¿Qué mierda fue esto? A ver un... Como sea Aquí está El señor secreto Queremos secreto Donca Es porque si te ha gustado dale me a intervista Suscríbete Vale Gracias 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 Gracias